hey arcantas por acá estoy trayendo al canal todas las maestrías de warfare y en esta ocasión comenzaremos con la maestría 1 simplemente tendrán que eliminar una cierta cantidad de enemigos lo cual podrán ver en la parte superior izquierda recuerda dejar tu foto lo cual me ayuda muchísimo nos veremos en la siguiente ocasión un saludo